Pero bueno, pero bueno, pero bueno, ¿qué hace aquí Ramón sin su capa esta noche? Pero mira... Estoy insólito. Que la capa se ha quedado allí en el hotel, cuatro estrellas y yo, mira... Me gusta, ¿eh? Hombre, discreta no es la que me han regalado, pero esto es lo que hay. A mí me encanta. Tengo que decirte que estás como radiante, estás llamativo. Me gusta mucho, me gusta mucho. Tú sí que estás guapa, Ana Vena, con este pedazo de vestido, ¿eh? Muchas gracias. Hombre, hoy aquí hemos venido a servir porque la ocasión lo merece, por supuesto, y porque hay muchísima gente que nos ve desde sus casas. Pues nada, familia, muy buenas noches. Bienvenidos en Radio Televisión Española a este balcón, que es su balcón en la Puerta del Sol, con ese reloj que un año más va a marcar el cambio de 2023 a 2024. Gracias por acompañarnos a lo largo de estos minutos tan bonitos y tan emocionantes para los que trabajamos en televisión. Y ya lo ven, una amena que todos ustedes conocen y que hoy se estrena aquí. ¿Qué sensación has tenido, Ana, hoy, la primera vez que te plantas aquí para hacer esta retransmisión? Pues tú lo has dicho, la primera vez. Estoy muy emocionada, estoy súper contenta, estoy nerviosa, la verdad, te lo tengo que reconocer, porque es mi primera vez de las campanadas, pero claro, desde este lado de la tele. Porque yo te he seguido siempre, te he seguido las campanadas todos los años, siempre pongo Televisión Española todas las noches, viajas con mi familia y evidentemente estar aquí para mí es un reto precioso, importante, pero estoy tranquila por una cosa, porque tú eres el mayor experto de campanadas que tenemos en España y lo tengo aquí a mi lado, así que esto me relaja. Por lo menos por años, por lo menos por años. Bueno, pues hablando de cosas de experiencia, mira, este balcón tiene muchas tradiciones. Una es el nombre de Ana. Es verdad, esto es. Por orden cronológico, mi queridísima Ana García Obregón, con la que yo di aquí mis primeras campanadas, a la que le mando un beso muy fuerte. Ani Gartiburu, que es la compañera y querida amiga con la que más años se ha dado yo las campanadas. La mandamos un beso muy fuerte desde aquí. Las dos, hoy también estáis con nosotros porque estáis en mi corazón. Y hoy, Ana Mena, que vuelve a subrayar ese nombre de Ana. Muchas gracias. Estoy flipando, yo estoy flipando. Te lo juro que tengo ahora mismo aquí dentro un lío de emociones. Estoy muy contenta, muy nerviosa y creo que vamos a divertirnos. ¿Sabes lo que me pasó hoy cuando venía en el taxi a trabajar? Que hemos venido prontito para preparar todo. Y yo venía pensando y digo, claro, tiene mucho que ver con la carrera de Ana y con una canción de Ana. Y viendo que faltan 20 minutos para que sean las 12, ¿a quién llamará Ana Mena cuando llegan las 12? Buena pregunta, Ramón, buena pregunta, porque yo me he levantado esta mañana así también con buen rollo, pensando en cuál va a ser la primera llamada que voy a hacer cuando lleguen las 12, pero es que me lo estoy pensando. ¿Sí? ¿A quién llamas cuando lleguen las 12? ¿Tú a quién llamas cuando lleguen las 12? Yo te llamaré a ti porque te tengo más cerca. Bueno, para nada. Como te tengo muy cerquita, te llamo a ti. Sí. Bueno, hablando de música, permítanme que felicite a Ana Mena, una felicitación grandota como el reloj de la Puerta del Sol, porque este año ha sido la artista del año, según los 40 Music Awards, que es un pedazo de premio. Y esta chica que tienen ustedes aquí es una de las mujeres de las artistas con mayor proyección, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Enhorabuena por eso. Me vas a poner roja, Ramón, me vas a poner roja. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un año súper bonito, ha sido un año lleno de sorpresas, ha sido un año de buenas noticias, la verdad. Me siento muy afortunada y de cumplir sueños, que por supuesto estar esta noche aquí contigo es cumplir un sueño para mí absolutamente. Bueno, pues otro de los sueños, tú estás acostumbrada a muchos conciertos, a ver miles de personas, y ya hay miles de personas aquí, en la Puerta del Sol. Se sienten, se sienten, se sienten. Ángel Redondo, nuestro realizador, va a dar ahora unas imágenes con nuestros compañeros operadores de cámara. Vean qué bonito de la cantidad de gente que hay. ¡Hay muchísima gente! Pero bueno, tú has visto esa ambiental. Mira, 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 con la gente con sus disfraces. No paran de bailar, no paran de cantar. Este año, por cierto, se ha doblado el aforo. Hay una capacidad de 15.000 personas que se ha llenado muy rápidamente. ¡Guau, eso es un biciclente! Controlar todo eso, pues hay 800 agentes de Policía Nacional, Policía Municipal. Pero fíjense qué bonito cómo está la plaza. Hacía muchos años que por diferentes motivos no se había llenado. ¡Pero mira, mira, escúchales! Mira cómo gritan, están ahí animadísimos. ¡Guau! Parece que nos están escuchando. Increíble. Bueno, pues esa es su representación aquí. Es la gente que está en la Puerta del Sol y todos ustedes en sus casas, siguiendo la retransmisión de Radio Televisión Española. Se me pone el bello de punta. Y tú, Ramón, perdona, pero has tenido un año también espectacular. No me puedo quejar. Porque no nos podemos olvidar que este verano has arrasado con el Grand Prix y esta es tu segunda aparición triunfal en televisión con estas campanadas. ¿Tú cómo lo haces? Porque de verdad que no me lo explico. Porque me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho mi oficio, me lo paso muy bien aquí con todos ustedes. Este año ha sido maravilloso volver con el Grand Prix y que haya estado... También, por cierto, a los más pequeños que hoy ven las campanadas por primera vez. Hoy va a salir la vaquilla en estas campanadas. A ver si la veis un ratito. Y este verano, si Dios quiere, ya os digo que si no pasa nada, en Televisión Española volveremos a tener el Grand Prix. Yo no lo pierdo. Oye, falta alguien muy importante. Tenemos una invitada especial que un ratito nos va a visitar. Tenemos de invitada de honor a una auténtica campeona del mundo, como es Jenny Hermoso. Estamos muy orgullosos, ¿no? El fútbol femenino que tantas alegrías nos ha dado este año con la selección española. Hoy, Jenny Hermoso estará con nosotros como invitada especial. Y hablando de tradiciones, más tradiciones que hacemos aquí, Ana. Saludar a toda la gente que nos ve y a la gente que nos oye. En Radio Televisión Española, el saludo muy especial para todos los espectadores que lo siguen a través de la 1 de Televisión Española, a través de la 2 de Televisión Española y a través del canal internacional. Y aquí me quiero parar un segundo para saludar a miles y miles de compatriotas repartidas por todo el mundo con muchos cambios horario que esta casa hoy hace que estén unidos a sus familias a través de esta retransmisión de las campanadas de fin de año. Un saludo muy especial desde aquí a cualquier rincón del mundo. Y yo no me quiero olvidar también de la gente de mi generación. Lo más moderno. Que seguramente nos están siguiendo a través de RTVE Play y desde internet www.rtve.es. Les mandamos un besito gigante a todos ellos también. Que tengo que dar yo las gracias a los de RTVE Play que han soltado hoy un maratón de 14 horas de Ramonchu. He visto programas que yo ni me acordaba que los había presentado. Luego me lo voy a poner. ¡Madre mía! Muchas gracias, chicos. Un besito gigante. La radio. La radio es el medio. Yo empecé hace 40 años en la radio y desde aquí el saludo también para todos los oyentes de Radio Nacional de España, de Radio 5 y de Radio Exterior. Hoy con un especial de Paco Clavel. ¡Miren! ¡Oye! Las 12 menos cuarto. ¿Qué toca? ¿Qué toca, Ramón? ¿Qué toca ahora? Pues ahora no toca nada. Ahora toca a las 12 menos cuarto y me viene muy bien este sonido porque vamos a hacer algo también muy típico que es hacer un ensayo. Muy bien. Esto lo has visto en la tele siempre. Sí, sí, sí. Además yo pienso que detrás de cualquier buen espectáculo tiene que haber un buen ensayo para que todo quede clarísimo. Siempre. Siempre hay gente que dice ¿pero lo van a soltar otra vez todo el rollo? Pues sí, porque hay gente que todavía no se entera. Vale, vale. Te tengo que pedir un favor. ¿A mí? La tengo casi convencida. Ya sé lo que me va a decir. Ya sé lo que me va a decir. Porque yo muchas veces toco a veces me hacer clic, 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 clic. No sé qué tal me va a salir, pero yo te voy a acompañar. Yo lo voy a intentar. Sí, 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 vamos, vamos. Bueno, pues señora, señora, lo vamos a hacer dos veces. Esta es la primera. Con la ayuda de las imágenes les vamos a explicar, Ana y yo muy rápidamente, cómo suena este reloj para que ustedes se tomen las uvas en condiciones. Lo primero que va a pasar es que van a ver esta imagen. Esa es la imagen del reloj y cuando falten 28 segundos para que sean las 12, esa bola bajará y entonces sonará el carrillón o carillón. Se llama de las dos maneras. Muy bien. Lo más óptimo es carillón, solo con una R. Lo hago ya, Robón. Y el sonido es un repique de campanas. Cling, 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 algo así. Que nadie se olvide porque después de esto, esto es un aviso. Perfecto. Esto es un aviso porque después del carrillón o el carrillón vienen los cuartos. Sonido doble, son cuatro sonidos dobles y van viendo esa imagen, cómo la cámara va acercando hacia ustedes en su casa. Esa es la sensación que tiene el reloj. Cuatro sonidos dobles, Ana Mena. Que serían como ding-dong, 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 así cuatro veces y esto ya apunta. Ya estamos. Ya apunta que llega el momento más importante. Porque lo siguiente es ese plano corto del reloj que va a durar doce campanadas. Cada campanada son tres segundos, treinta y seis segundos. Las campanadas más graves, Ana Mena. ¿Te parece bien así? Sí, sí, a ver. Son, bueno, ya saben, la gente que hizo es hasta doce veces y yo creo que van a tener abajo el dibujito, ¿verdad? Exacto. Para que no se pierdan. Aparecerá el número con cada uva que ustedes se tienen que tomar, con cada campanada para que nadie tenga absolutamente ningún problema. Cercano a las doce de la noche será cuando nuestra Jenny hermoso se acercará para saludarnos y para charlar también con todos ustedes. Yo tengo muchas ganas de saludarla y de brindar con ella por el deporte femenino. Porque se lo merece todo el deporte femenino y sobre todo la selección española femenina de fútbol. Mira cómo está la plaza, qué bonita. Increíble, increíble. Qué bonita. Trece minutos para que sean las doce. Otra de las cosas importantes que hacemos aquí es saludar. Hay muchísima gente que esta noche trabaja mientras la mayoría de ustedes se divierten. Y yo quiero empezar en primer lugar por los que estamos aquí, por los compañeros de RTVE que estamos trabajando con un dispositivo fantástico para acercarles estas campanadas de fin de año. Pero también lo quiero hacer para los compañeros de otras cadenas. Aquí está Antena 3, está Tres Media, está la gente de Talamadí, está la gente de Televisión Autonómica por toda España, la gente de Mediaset que se ha ido a Sevilla. Pues para todos, aquí todos somos compañeros. A todos desearles que hagan un buen trabajo y que tengan una buena audiencia. Así es, y yo no me quiero olvidar tampoco de las personas mayores que están en sus casas, que están en las residencias. Que qué haríamos nosotros y las personas mayores. Les mandamos un beso gigante y estamos súper emocionados y súper agradecidos de que nos estén acompañando esta noche. Mira, les voy a decir una cosa. En este país, a fecha de hoy, hay más de 5 millones de personas que viven solas. Y no tenemos que olvidarnos de ellas. Personas que ahora estarán con su cuenquito de uvas y que la única familia que tienen es esta. La de RTVE española. Algunas se habrán ido a la cama porque han dicho, estoy solo, estoy sola. Me voy a la cama. Cuidemos, cuidemos a la gente que está sola. Y también, por supuesto, saludar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado repartidos por toda España. También, por supuesto, aquí en la Puerta del Sol. Y en especial al Cuerpo Nacional de Policía que en este 2024 cumple 200 años de servicio. Vaya nuestro saludo y nuestro gran reconocimiento. Guardia Civil, Policía Municipal de Madrid que está aquí, a toda la policía local, policías autonómicas, el SAMUR, en fin. A toda la gente que está muy pendiente de nosotros. Y qué decir también de la gente que está trabajando en la hostelería. Hombre. Que esta noche lo están dando absolutamente todo para que nosotros podamos estar trabajando, o sea, disfrutando y celebrando de esta noche. Mira, está la gente por ahí tomando alguna copilla. Nosotros no lo tomaremos después. Nosotros después, claro. Pero ahora no podemos. Y hablando de tomar cosas, ¿les apetecía tomar dos veces la sube? Tener dobles campanadas. Eso solamente se lo damos aquí, en Televisión Española. Fíjense, hoy nos vamos a ir hasta Canarias, a Santa Úrsula. Nos vamos hasta Tenerife con dos grandes compañeros, Ana, que ya ven en pantalla. Y ahí vamos a estar con Roberto Herrera y con Nia. Les mandamos un beso y estamos conectados. ¿Qué se cuentan por ahí? Hola, Ana. Hola, Ramón. Pues aquí estamos ya. Nos queda todavía un buen rato. A ustedes, menos de 15 minutos. Ahí en la península, aquí en Canarias, todavía nos queda una hora. Pero no te puedes imaginar aquí en Tenerife y en Santa Úrsula, ya poco a poco está llegando la gente a la plaza. Podemos ver, señor realizador, cómo está esta plaza que se está ambientando ya. Vamos a saludar a todos aquellos que ya están aquí con una temperatura de nada más y nada menos que 20 grados en Santa Úrsula. 20 grados es un éxito. Mira la gente. Y todavía nos queda, ¿verdad? Nia, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches a todos. Yo la verdad que estoy feliz y encantada de dar la bienvenida al 2024 desde mi casa. Es un placer tenerte aquí un año más. No se pueden ustedes imaginar cómo nos han recibido los vecinos y también las autoridades de Santa Úrsula. Un municipio que ya saben ustedes fue noticia por ese triste incendio que también afectó a otros tantos municipios de la isla de Tenerife. Por eso, ¿verdad? Estamos aquí esta noche. Así que atentos porque les volveremos a pedir paso dentro de una hora. Eso es, que no se me despiste nadie. Les esperamos a todos aquí en Santa Úrsula, en Tenerife. Y ya saben, las campanadas canarias, como siempre, en Radio Televisión Española. ¡Les esperamos! ¡Hasta ahora! Del reloj de Santa Úrsula en Tenerife al reloj de la Puerta del Sol en Madrid. 20 grados en Santa Úrsula. Aquí no sé, pero yo me estoy pelando de frío. Cinco escasos hace por aquí. Por Dios. ¿Tú quieres que alguien traerá mi capa, Ana? Pues sí, la verdad es que me estaría haciendo muchísima falta tu capa. Por favor, las redes sociales, ¿sabes? Por Dios. Necesito la capa. Nos falta algo. Está muy guapo, pero algo nos falta. Quedan nueve minutos. Bueno, otra cosa. ¿Qué toca ahora? Otra tradición. Test de campanadas. ¿Una tradición? Tradición de toda la vida. Pues yo esa tradición no la conozco y yo veo las campanadas. Y eso no me suena, ¿eh? Me la acabo de inventar. Ya lo sabía yo. A ver, pregunto para Ana Mena. Un año las campanadas no se dieron aquí, en Madrid. No se dieron en la Puerta del Sol. ¿Y dónde es? ¿Dónde se dieron? Esa es la pregunta. A ver si te... ¿Dónde se dieron? Si no se dieron en Madrid. ¿Dónde puede ser? Pues no, por, no sé, por pensar, ¿Barcelona puede ser? ¿Barcelona? ¿Barcelona? Muy bien, Ana Mena. Barcelona, vale. El paso del 72 al 73, ahí en la plaza de Saint-Jean. Ahí ha decidido. Bueno, pues, un recuerdo anecdótico. Vamos a hacer el segundo ensayo. Vamos a hacer el segundo ensayo. Habrá gente que se haya incorporado. Nadie se despiste, exactamente. Vamos a ello. Bueno, pues, lo primero que van a ver es esa imagen. Bien, la bola del reloj de la Puerta del Sol, que irá bajando durante ocho segundos con el sonido que produce el carillón, que es un repique de campanas que suena más o menos, Ana Mena, así. Así como, clín, 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 clín. Tiene que estar todo el mundo atento porque baja el carillón y damos paso, pues, a los cuartos con su sonido doble. Exactamente. Una vez que baje hasta abajo esa bola, lo que llegan son los cuartos. Ya lo saben, aquí es donde no tienen que liarse. Son cuatro sonidos dobles porque luego vienen las campanadas. Así es. Más o menos suena, sí, Ana Mena. Más o menos suenan, din, don, din, don, din, don, cuatro veces. Exactamente. Y ahí es cuando ya tenemos que estar concentrados, 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 porque llega el momento más importante, el de las doce uvas. Las campanadas, verán ustedes ese plano corto del reloj de la Puerta del Sol y cada tres segundos sonará una campanada y cada campanada ustedes se tienen que tomar una uva de la suerte. Así es. Que así va a ser. De manera que yo creo que está bien explicado para que no pase nada. Sí, con su sonido grave, las doce uvitas, todo el mundo atento, sin atragantarse, sin adelantarse al compás del reloj. Estamos, ¿no? Yo creo que ya es el momento de recibir a una invitada que tenemos. Bueno, a los honores. Pues yo estoy muy contenta de lo que te traigo. Mi Jenny, la madre, la madre que te parió que me trae la capa. Hombre, no podía faltar. Lo que me ha costado, ¿cómo estás? Encontrarla. Muchísimas gracias y bienvenida. Un placer estar con vosotras esta noche aquí. Bueno, mira que tres, no puedo estar mejor rodeado de una campeona del mundo y de la mejor artista del año, con Jennifer Hermoso y con Ana Mena. Me estoy dando cuenta que estas campanadas son muy amenas y hermosas. Buena combinación. Nosotros también estamos súper contentas. Bueno, Jenny, ¿cómo estás? La primera vez también para ti. ¿Qué sensación estar aquí? Tú que siempre las has visto en casa. Pues un poco estoy como Ana, porque yo siempre las veo desde casa, siempre ponemos televisión española y voy a estar aquí, los nervios, las emociones, en este balcón tan emblemático. Creo que es algo para, no vamos a acordar toda la vida de lo que está ocurriendo hoy. Yo estoy súper agradecida. Y a mí me ha salvado la vida, que ha traído la capa, que esto nos trae buena suerte. Bueno, les estamos contando cosas, Ana y Jenny y Ramón Chudés de la Puerta del Sol, pero también Televisión Española les cuenta otras. Gracias. Conectar energías todo el año mejora tu vida. En Renfe podríamos usar este anuncio para enseñaros trenes o paisajes, pero preferimos dejar la pantalla en negro para que se refleje lo que de verdad cuenta. Tú y los tuyos. Porque hoy, más que el viaje, lo que importa es la compañía. Renfe, tu tren. Telefónica, Dreadsol y Renfe patrocinan Feliz 2024. Bueno, estamos aquí con Ramón Chud, con Jenny. Jenny, tú estás ahora mismo como yo, novata en esto de dar campanadas, pero este ha sido un añazo y has vivido un momentazo como es convertirte en una auténtica campeona del mundo del fútbol femenino. Así que a mí me gustaría preguntarte, ¿qué le pides ahora al 2024? Bueno, pues es cierto que en estos momentos estoy nerviosa, ya como lo he dicho, en este sitio tan emblemático. Me gustaría agradecer a todo el mundo por este cambio que estamos haciendo de solidaridad y de igualdad. Y sobre todo, si me permitís, felicitar a mis compañeras por el logro que conseguimos al ser campeonas del mundo. Que esto nos hizo, pues lo hicimos con mucho sacrificio, mucho esfuerzo y todo el empoderamiento que pudimos. Y para este 2024 me gustaría que este empoderamiento llegara a todas esas personas para que este año nuevo sea un nuevo comienzo y traiga muchos títulos de igualdad para todos. Muchas gracias por esas palabras, Jenny, que habrá recogido muchísima gente con mucha razón y con mucha iluso. Desde luego, que sí, va a ser un gran año para todos y yo así lo presiento. Yo la verdad es que tengo que decir que el 2023... ¿Deseos para ti también para el 2024? Sí, el 2023 ha sido un año bonito, pero también ha sido un año difícil para muchas personas. Ha sido un año por muchos motivos, por guerras, por conflictos, por tensiones, por emergencia climática, por incertidumbres, muchísimas incertidumbres. Así que lo que yo le pediría al 2024 quizás sea un año cargado de más esperanza, de más paz, de respeto por nuestro planeta y por todas las personas independientemente de los diferentes que podamos llegar a ser. Y como a mí me gustaría llamarlo, un año mucho más bello y un poquito menos drama. Me sumo a todo lo que has dicho. Oye, ¿y algún deseo un poco más mundano? Yo que sé, los Juegos Olímpicos, estas cosas, hay que llegar aquí, ¿qué hacemos? Exactamente. Hay ahora un objetivo que es clarísimo y es esos Juegos Olímpicos que ojalá estemos allí toda la selección femenina y a día de hoy estamos trabajando para ello. A tope. Ana, ¿tú alguna cosa...? Yo voy a pedirlo de todos los años. Llenar, petar todos los conciertos. Salud, salud, que mi familia esté muy bien, que todos seamos muy felices y lo deseo para todo. Yo desde que ha venido ayer y estoy pensando en mi equipo que es el atleti de Bilbao, que ganemos la copa este año o algo. A ver si tenemos... Muy buen deseo. A ver, tenemos suerte, pero claro. Muy buen deseo. Hay que pedir muchas cosas bonitas, pero también un poquito las cosas más mundanas, las cosas más normales y salud. Y salud es lo más importante. Yo creo que lo que más tenemos que pedir para todo el mundo es salud. Bueno, no queda nada prácticamente para que llegue el momento importante de las campanadas. Vayan preparando sus uvas cada uno en su casa y recuerden que aquí comienza todo el lío cuando falten 28 segundos para que sean las 12. No para que les llame Ana Mena, que también porque está aquí... ¿A que les llamo? ¿A que les llamo también? Por llevar a todos. Ya estamos con las uvas. Mira qué bonitos cuenquitos. Por favor, ya estamos preparados. Yo estoy nerviosa, ¿eh? Pero las vais a comer todas, ¿no? Estoy nerviosa. Yo no puedo crecer, no puedo hablar. Yo me las como siempre, pero este año... ¿A mí por qué siempre me ponen las más grandes? A mí. Es que son grandes, ¿eh? Es que no las tienen que poner en el puesto. Madre mía, qué pedazo de uva. Bueno, prepárense, señoras y señores. Ay, qué nervios. Esta es la manera de pasar con suerte de un año a otro. Chicos, qué nervios. Qué nervios, por favor. ¡Qué tensión! En 30 segundos va a empezar esto, señoras y señores. En menos. Recuerden, primero baja la bola con el carillón. Luego los cuartos, cuatro sonidos dobles. Y luego las 12 campanadas. Tienen tiempo para tomarse cada uva, porque cada campanada son tres segundos. Hay tiempo para todo. No se líen sus mejores deseos. Y atención, prepárense, porque llega el momento. ¡Baja la bola! Y ahora los cuartos. Y ahora las campanadas. ¡Baja la bola! 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 Bueno, estoy flipando, vaya momentando, vaya momentando. Esto es una locura, querida Jenny, que sea un reino fantástico, muchos éxitos para ti y para todas las compañeras. Muchas felicidades Jenny por todo, que sigáis haciendo vuestro trabajo así como lo hacéis y para mí es un placer haber estado compartiendo esto aquí con vosotros. Muchísimas gracias, feliz año. Bueno, pues ya estamos metidos en el 2024, esta es su casa y en su casa en Radio Televisión Española hemos preparado ya muchas cosas muy interesantes para la programación de este año. ¿Quieren verlo?